Ok, José, a ver, platícanos. ¿Hace cuánto tiempo te quitaron tu yeso? El jueves de la semana pasada. ¿Y qué tanto ha mejorado tu movilidad en una semana? A mi opinión, mucho. A ver, ¿por qué? Porque ya pude estirar bastante el brazo. Antes no lo podías estirar por completo, ¿verdad? Hasta acá. A ver, estíralo. Muy bien. A ver, lo voy a hacer. Esto tiene que cambiar mucho, no puedo doblarme mucho. ¿La muñeca? A ver, trata de estirar tu mano. La muñeca es la que todavía no tiene mucha movilidad, ¿verdad? Así es. A ver, ¿y puedes rotar la mano? ¿No? Pero la estoy rotando, de hecho. Ok, ¿pero hacerle así? A ver, trata de estirar lo más que puedas tu muñeca. Así ponerla derecha. ¿Eso es todo? No, 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 no Gracias.